Genera más conflictos, genera más roces, genera más problemas cuando vos negás todo por el hecho de negarlo, por el hecho de extraerte de la realidad. Eso no le ayuda a nadie y es un gran inconveniente cuando la gente lo usa. Saber preguntar, tener la humildad de preguntar, tener la humildad de buscar otras personas que te digan cómo lo ve, es muy muy bueno. Las alianzas, trabajarlas una por una por una. Uno de los grandes problemas es pensar que yo voy a dar una alianza y cuando hago una alianza, lo siento a todos en la mesa, son ocho, pero yo agarro cuatro y hablo los cuatro juntos. Y esos cuatro juntos, uno de ellos que diga, no, 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 la gente siempre tiende a estar en el statu quo, sigamos lo que coso, los otros cuatro también, y se van a ir para el otro. Pero lo agarras uno a uno, ahí es donde vos podés empezar a trabajar más, ahí es donde mejor se trabaja. Nunca, nunca es bueno tratar de influenciar a todos para generar alianzas estratégicas, a todos juntos. Una vez que vos conoces bien quién está y quién vino, ¿cierto? Y con quién tenés evidencias por las cuales va a estar de tu lado, entonces ahí sí decir, mira, yo quiero compartir que vos estás de mi lado, pero no voy a compartir la razón por la cual quiero que quedemos en claro. Te lo voy a agradecer, te voy a decir, gracias, gracias. Y entonces ahí, pero no trabajar, no hacer alianzas en bloque. Hay que tener cuidado, esas estrategias se hacen uno a uno, se cocen, se cocinan, se trabajan, se individualizan. Es mucho trabajo, pero paga. En un takeover que hicimos, toda la gente que nosotros íbamos contratando, nadie sabía quién más era contratada. La otra vez estábamos en un caso donde nos intimida nuestro otro y la persona más importante del caso no la utilizamos en nuestra alianza. Hay que tener cuidado contra riesgas, ¿no? Si nosotros la usamos a esta persona y a esta persona la ganan ellos, perdimos el caso. Entonces no hay que usarla. Es una lástima cuando no se respeta al cliente. Yo creo que la integridad te sigue para siempre, ¿no? La oportunidad está. La oportunidad hay problemas y los problemas traen oportunidades para todos. Y tenemos que saber ver esas oportunidades. Y estamos acá para buscar otras oportunidades. Hay muchas oportunidades. Hay gente que se está yendo abajo y hay gente que le pone esfuerzo, le pone esto, le pone lo otro. Hay más oportunidades. En toda crisis hay más oportunidades en las que uno se puede imaginar. Pero si uno está, si uno está, el mindset mío es ver lo negativo, no voy a poder digerir, no voy a poder observar. La parte negativa y la parte positiva hay algo que es neutro. Es muy importante saber ser neutro. Saber poder tener la influencia de la negatividad, que la negatividad nunca ayuda. Y la influencia de la positividad, que la positividad a veces ayuda, a veces no. No, porque nosotros somos invencibles, pero ver lo neutro. Toda oportunidad siempre trajo. Las empresas más grandes del mundo siempre crecieron después de este tipo de cosas. Entonces tenemos que estar buscando eso. Las más grandes, las más poderosas. Hay problemas éticos. Que bueno, que justamente es y fundamentalmente vos podés manipular y vos podés jugar con una persona. Cuando la persona está en necesidad. Y cuando esta persona está en una necesidad de comprar una casa o vender su casa, que está buscando, está en la necesidad, está en esto. Entonces ellos le han ofrecido algo, un beneficio que es fuera del mercado. Entonces están manipulando porque la persona está en necesidad, está viendo eso. Y cómo vas a caminar, cómo te vas a ir de eso. No, porque yo quiero ser correcto. Lo importante es ver el proceso y lo importante es entender cuál es el problema de cada una de la gente que está jugando en el proceso. Porque por ahí el gerente, un director está defendiendo tal situación por X motivo. No todos defienden todo lo mismo. No todos. Hay gente que son profesionales en hacer poner nerviosos a todo el mundo. Son profesionales en tomar esa ventaja, en no respetar un precio, en no respetar horas. Son profesionales en eso y se creen que ellos ganaron todo. A la larga pierden. Y bueno, yo creo que lo más importante siempre es estar presente en cómo sigue el proceso. El proceso es largo plazo. El proceso es, yo tengo mis clientes para toda la vida, buscar eso.